Tratar de buscar otros caminos u otros atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir, que es el independentismo. Esto no puede ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción censura. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país, jamás. Nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder, simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliados. El Partido Socialista, como partido, todo el mundo sabe, no de ahora, que Bildu no es socio para los socialistas en ninguna de sus formas. Esto es un asunto que está claro, siempre ha estado claro, y por tanto no tenemos que volver a decirlo, pero el Partido Socialista no cuenta, evidentemente, con Bildu nunca. ...sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo tiene usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.